Y para adentro, parcero, pues, mijito. Pues órale, hermano. Dale, dale de nuevo, que estamos ahí ya. Si no, cambia el internet. No, no, él no cambia el internet. Dime a ver, estampa. Adelante. Bueno, no te dirás que viene a ser tu pa' acá, porque sabemos que ya promocionaste usted, Manuel. Es Don Guardia Viejo. Pero en realidad, ¿qué propuesta nos trae hoy en día en lo que se llama Comiendo con Flow por los Minas Radio? No, primero vamos a hacer que la gente sepa, Guillao de Gantel, ¿quién estampa? Búscame estampa, déselo, ahí en YouTube. Estampa, déselo. Ese tema se pegó, Manuel. Eso mató gente aquí en el país, señor. Estampa sin E. Sin E. Es así, estampa. Manga lo que te traje. Cántale un pedacito a la gente en lo que lo busca. Si ella te pide el celular acelerado, par de peso para la pinta y para el peinado, para la jumbo y unos pedales, ranqui, ajá. Déselo, 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 para después. Estampa, estampa, déselo. Estamos ready ya. Lo supiste. ¿Eh? El calor lo tiene mareado, pero estamos ahí. Chupito y los guandules en la casa. Dime, Gabriel, ¿lo tenemos ahí? Víctor Viva. Manga lo que te traje. Víltalo, su pie, dale. La estampa. Si ella te pide un celular acelerado, par de peso para la pinta y para el peinado, déselo. Para la jumbo y unos pedales ranquiados, déselo, 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 para después metéselo. Si ella te pide un celular acelerado, par de peso para la pinta y para el peinado, para la jumbo y unos pedales ranquiados, déselo, 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 para después metéselo. Déselo, 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 para después metéselo, déselo, 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 vamos allá. Déselo, para después metéselo. Dale, pero que en los bolsillos, que se lo ventre en los bolsillos. Señores, la gente que están mirando por aquí, en vivo, tengo un par de gente ahí en vivo, se nos dañó el aire, pero a nosotros no nos detienen nadie. Manuel Flow en la casa. ¿De dónde viene ese nombre, la estampa? Mi hermano, ese nombre yo estaba fundido. Yo estaba buscando un nombre, yo tengo que buscar un nombre con peso, porque yo sé que yo tengo un talento bacano, gracias a Dios. Yo dije, coño, yo tengo que buscar una vaina heavy. Y por más que buscaba, y yo vi que un día yo estaba en el play, y yo vi que una persona dijo, la estampa de fulano, el dueño del diseño. Se dirigió así hacia la persona, digo, oh, busqué de una vez en el diccionario, digo, yo soy la estampa. ¿Cómo? Y fue así. Así mismo, dije, yo soy la estampa. Háblanos sobre ese tema que estuvimos escuchando ahí, titulado Déselo. Déselo. ¿Desde qué tiempo ya está dando corriente en la calle? Feo. Mira, ese tema yo lo hice un 20 de diciembre. No, lo hice el día 3 de diciembre del 2011. Wow. Y me recuerdo que fue mi papá que me dijo, óyeme, me dijeron que yo andaba vendiendo cuadros en la calle. Y me dijo mi papá, tú eres un sinvergüenza, loco. ¿Cómo digo que tú tienes talento y tienes una canción que puedes pegarse? Y tú le digo, no. Te estoy amagando. Y yo, me di, yo sudado que llegué de vender cuadros. ¿Cómo estamos ahora, sudado? Ni uno vendí ese día. El tipo me dio los cuartos para que los grabe. Me dijo, tú eres que sabeo. Compro unos tenis y los graba. Pero si graba el tema, el año que viene tú vas a tener par de tenis heavy. Así mismo sucedió. Grabé mi tema. De una vez, empezando el 2012 en febrero, ya yo estaba haciendo fiesta, gracias a Dios. Cuando eso trabajé de la mano del Imperio Musical, Nin Record, que era que estaba metiendo mano, ¿me entiendes? Luego, dos o tres chukis me hicieron, dos o tres payasadas bacanas, un par de gente, tú sabes. Como yo no tenía una persona poderosa detrás con dinero, ¿me entiendes? Le daban durísimo a Chimbala con los pies y al chico con el préndelo. Cuando ponían el de celo mío, ponían 15 discos de Chimbala, 15 del chico. Ay, mi madre. Digo, Dios mío, yo no tengo una gente con cuartos atrás. Y el disco pegándose solo. Y el disco sonó solo, mi hermano. Hoy en día, ahora mismo, usted me suelta en una tarima, en vivo. La etapa viene a cantar a los nuevos y la gente empezaba, o sea, déselo, déselo. Suéltame, déselo. Digo, ay, mi madre. Ok. Estamos hablando de cuántos años de eso. 2012. Ocho años. Ocho años, dando corriente. Bueno, vienen los saluditos para Miriam López, Rosanna Sánchez, Marjorie. Ahí está la presidenta de la compañía de Kitty Bowes. Yudin Matos, una de las asesoras a nivel de autos número uno en el país. ¿A quién quieres saludarle? ¿A quiénes quieren dar las gracias, esas cosas? Mi hermano, yo tengo mucha gente bacana. Vamos a mencionarlo. Kitty es un artista que viene, creo que el mes que viene, de Suiza. Te la voy a traer por aquí, Manuel. Hembra. Entona, entona. ¿Y por qué usted me pregunta que si es hembra, Manuel? Dijo, te la voy a traer por aquí. Te la voy a, claro. Claro, hombre. Kitty tiene un tema psicópatadorísimo. Y después del tema no tiene nada. Yo soy parte del proyecto de Kitty, pero no puedo decir públicamente. Es que si está buena o no. No, está buenísima. Está buena. No me meto en ese proyecto. Necesitamos inversión. Mi papá el toro, que siempre está ahí conmigo a cuarta. Mi mamá elza. Víctor Fibra, que mete mano. Marco, que duro, que es lo mío personal. Y este tigre que está al lado de mí, que vino de México. Si es suyo y es mío, ¿por qué obligado? Vamos a dar la oportunidad al parcero. Dale, dale, dale la oportunidad al parcero. Claro. Dime a ver cómo te sientes con la acogida que te ha dado. Este es lo que un pancho, porque parceros son los de Colombia. Sí, pero espérate. Es un panchito. Pero no me puede hablar. Pero no, no, no. No me puede hablar de que diga, no, porque yo soy de los guandules. No, tiene que hablar como es, como hablan esa gente allá. Pues ahorra, hermano. Esos son los del campo. No, porque espérate, tú sabes que yo soy capitaleño, capitaleño. ¿Cómo, cómo que tú te llamas en realidad? Mi nombre es Real. Sí, Real. Mi nombre es Joel. Artístico, artístico. Ah, Nickelboker. 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 Mi hermano, yo pensaba que... Yo pensaba que... De Nueva York y te veo con una vaina de Toronto. Nickelboker. No, lo que pasa es que cuando yo le vi el flow, Manuel, el flow... Nickelboker de Nueva York. Cuando yo le vi el flow a él, yo dije, coño, pero este tipo, o es deportado, o fue pelotero y lo dejan botado allá. O sea, en México, una línea independiente. Tigre grande. ¿De dónde viene Nickelboker? Ese nombre. ¿De dónde ven tus raíces? Tú vas a tener que decirle a Víctor que se pare por ahí, porque... Vidal, ¿tú estás entrando bien? ¿Eh? Me están llamando que el programa no está entrando bien en algunos sitios. Manuel flow, el programa está nítido. Ok. Es Víctor que tiene que... Miren, cambia, claro, o algo. Suerte a vivir en banda. Bueno, así que la bella Josefina está ahí. Eso está ahí, Víctor. Estamos en el aire, Víctor. Vamos a compartir, la gente que nos está viendo a través de Facebook. Escribe, mi hermano, escribe. Vamos a compartir, porque así la entrevista se expande y ayuda a lo que es la estampa y... Nickelboker. Nickelboker. Como... Johnny Walker. Bueno, el mío está así, Vidal también. Y yo me relajándolo a él. No, no, lo que pasa es que lo tienes que buscar directamente por Facebook. Señores, al link no entren, porque tienen que, automáticamente, tienen que entrar su Facebook. Busque mejor, directamente, busca Facebook y entre a los Minas Radio. Usted lo va a encontrar de una vez. El buscador, usted pone ahí los Minas Radio y lo busca de una vez. Usted copia, le da a copiar el enlace y se lo manda a todas sus personas. Sí, está, por los Minas Radio está entrando de una vez. Entonces, Nickelboker. Nickelboker, ese nombre viene de allá, de Nueva York. Ok, ¿y de dónde tú vienes? Yo soy de los Guandules. Ok, ¿de dónde nace tu inspiración a hacer música urbana, underground y esas cosas? Yo soy realmente de la vieja escuela. Lo que pasa es que tú sabes que las circunstancias, las situaciones, ¿sabes? Hace que uno salga en una mejor vida para venir de nuevo a meter mano. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora mismo. Ok, ok. ¿De la vieja escuela de dónde? Tú dices un hackle, un secreto, un Mr. Manjao. ¿Tú eras de secuelita? Y mi madre, ¿y a quién mencionó él ahí? ¿Tú eras de secuelita? Yo soy de ahí, de ahí mismo, de ese flow. ¿Y qué pasó? De ese entorno. O sea, ¿qué pasó que no, o sea, qué te digo? No persististe ahí en ese proyecto, no estuviste ahí presente. ¿Qué pasó en verdad? La visión mía siempre fue un poquito más para allá. Yo tenía muchos proyectos, pero vi en una disilusión que es la muerte de mi hermano, que es con mi dúo. Ya cuando pasa eso, ya yo hago una pausa, me quite literalmente, hasta que vi la estampa, la estampa me recogió. Y en ese tiempo, hicimos una cosita. Y ahí se quedó, tú sabes, como la musa, como me fui por ahí, hice un par de vainas para allá. Pero, tú sabes, aquí que está la vaina. ¿Tú llegaste a formar parte de lo que eran los eligmas? No. ¿O estuviste ahí siempre presente en ese proyecto? ¿O estuviste ahí en el entorno? Yo siempre estuve como... ¿En tu lado? A mi lado. Porque, un ejemplo, son dos bloques. Es que es de los guandules. Los guandules. Y en los guandules no había en ese entonces un artista que representaba. Hasta que los piquilados y esos chamacitos así. Sí, pero acuérdate que es un barrio que... Ya tiene que haber sonado alguien antes de eso. ¿Antes? ¿De los guandules? Sí, sí, de los guandules. Claro que sí. Le estoy dando mente. ¿Usted quiere que le diga? ¿Le digo algo? A los guandules los representaba yo. Usted puede llamar... Oye, cualquier guandulero que esté viendo esta entrevista que tire. Yo, incluso, yo viví en los guandules. Yo lo que tengo son como un año y pico que no viven los guandules. A los guandules los representaba yo y a Guachupita. Y yo siempre payoleo a los guandules y corro por los guandules. La gente que está en activo, vamos a darle el número que está en pantalla. 809-475-6801. Y llamen para preguntarle algo a la estampa al representante de los guandules. Todavía está activo eso ahí porque no ha habido otro. No, claro, los piquilados son de los guandules. Sí, son de los guandules. Pero yo soy guachupitero. No, no, los piquilados son del dique. Ellos son guandules. Ellos son de un chismas para allá. Ellos corren por los guandules ahí. Ahora, nomás de una cosa. En el tiempo, en ese tiempo, había un solo productor que era quien hacía todos los instrumentales casi. Que era Fernando el dictador, que era de los guandules. Sí, duro. Muy duro. Sicario. No hay que dejar la historia de lado. El que me conoce, esa gente que me conoce, ¿saben qué? Creo que ya, pero dan un verso de los viejos y recuelas, horror school, cuando tú eras dúo de tu hermano. Rompe. Yo te voy a dar esto. Dice. Ronke. Ronke. Dale, cántale ese ahí. Ronke, 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 Ronke. Dice, ¿cómo se va a Ronke? A mí tú vas a pronunciar. Bo, bro, bo, bro. Dale, Ronke. Dice. Oye, salí pa' romperla. Coño, salí pa' romperla. O salí a buscarme la feria. Coño, salí pa' romperla. Burlame y búscame la feria. Tú dame mi fucking sistema. Que tenés los míos detrás de la reja. Prendí en candela. La calle se quema, se quema, se quema. No tengo problema. Pero hay unos cuantos que me tienen tema. No esforzan porque se mueren. Saben lo que les conviene. Red y los chisperos, la corte y la M. Y los perros del norte apuntando las sienes. Ronke. Pa' salir a cazarlos después de las dos. Después que joden, piden que los perdonen. Es el flow. Es el flow. Me parece conocido. O sea, esa calle, esa calle, tú la viviste en realidad o fue que viste por ahí como... Eso era una serie que daba. Como dicen en realidad. Una serie. Háblate feo, háblate feo ahí de cárcel, de quemar. Manuel Flores. Tú viviste eso. No, la persona que nos sintonizan ahora, que tenemos un problemita con el aire, le estamos hablando claro. Claro. Porque me están viendo de qué brilloso. Ese charol. Ese charol. Y cogiendo un brillo aquí. El máster se está muriendo porque es blanquito. No está acostumbrado a esos chorros de lío. Manuel. Diga usted, señor. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a dos o tres dominicanos. Me parece que ellos nacen en Haití. Está pura que se lo vamos a grabar. Se está siendo grabado. Señores, ¿cómo es posible que un dominicano se alegre de que le diga lambón al alfa? ¿Qué pasa? ¿Cómo un dominicano se alegra de que Tecachi Cisnai, Toshiba, le diga lambón al alfa, al tuyo de tu país, al que estás representando, por el tigre que en un mañana yo puedo firmar un contrato millonario, tú supiste? Entonces, señores, ¿qué pasa? No voy a seguir abundando en ese tema porque en verdad no se llena. No podemos poner feo. Pero, no, 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 no. Lo que pasa es que te voy a decir algo. El alfa en pandemia regalando saco de vaina. La gente cerró un supermercado, la gente de Herrera, donde quiera que el alfa se acabe. Pero a lo verdadero no le llegó eso. ¿Cómo así, mani? A lo que lo apoyaron. Tú le preguntamos a Manuel Flores, ¿te llegó una funda del alfa? No. No me llegó una funda del alfa. Mani, hay muchos artistas que desconocen quién lo apoya y quién no. Por eso mismo. Aunque tú no lo crees. Ahora, también, él conoce que uno lo apoyó. Él lo conoce porque no veíamos todos los días. ¿Y por qué él lo agarró y llamó a los tigres, a los presidentes de la asociación? Le entregó a los Fokers. A los Fokers no tiene nada con DJ. Ah, bueno. ¿Por qué le entregaron a los Fokers? Pila de gente. No, es que los presidentes de la asociación de DJ. Y ahí había sacado la cara y le había llegado a los DJ. Atención, alfa. Atención, alfa. Tú estás a tiempo. Tú le llegas. Tú supiste. Bueno. Vamos a hablar contigo, estaba. Pero para mí el alfa es bacano, oíste. Él es de lo bueno porque él le entregó a par de presidentes, pero se olvidó de mucho. Nos llegó un verso ahí del movimiento paralelo que nunca se hizo público. Sí. ¿Cómo se llama la pista, la pista, para que el productor me la busque? Rochi, el brindy, instrumental. Búscamelo ahí, máster, el brindy, instrumental. Yo le tiré al chamaco de ese del movimiento paralelo. Diez Mota, diez Mota, diez Mota. No sé cómo se llama. Diez Mora, diez Mora. Y él me dijo, sí, en día. O Waldo Calle. No, no, Waldo, no. Yo no he hablado con Waldo. Y mira que Waldo, Waldo y yo éramos pana hace mucho tiempo. Cuando él cantaba. Sí, pero yo, tú sabes, duré mucho sin verlo y eso. Dale un chín, dale un chín ahí, estampa. Arreza, arreza. Pero dale grave, grave, underground. Rabia. Batería. Yeah. Vamos allá. Vamos allá. La estampa es la casa. Y en los bolsillos la grasa. Vamos allá. No, este mal no es estampa, dale. Esta historia está igualita. Yo no tuve un accidente. Yo lo que estaba es preso. Deja que yo te cuente sin saber. Soy yo una inocente. Le di en pa' allá. Me procesaron como un criminal. Y llegué al penal. Los amigos se doblan. Las mujeres se empantan. La única que nunca se dobló fue mi mamá. Muchos se atrevieron a escribirme. A decirme, chapalante. Que tú eres un guerrero de verdad. Normal, todos son falsos. Nunca escribieron na'. Pero peor fueron aquellos que nunca escribieron na'. Y yo con amenaza de ocho años de prisión. Y mi familia sufriendo y llorando sin compasión. Y ahora yo estoy bendecido y agradecido. Porque el Dios que yo confío me sacó del lío. Y ahora levanto mi copa y por ello brindo. Por mi mamá y mi papá que nunca abandonan su hijo. Aplausos al estampa, Roche. Me diga que lo que hay aquí. Tumba ahí, tumba ahí. Dale, ya. Traelo aquí. Oye, cuando yo escribí eso. Se lo canté a mi papá. Y me dijo mi papá. ¿Cómo que se llama? El tal Roche. Pero si él no te mete en el remi, lo que hay que ejecutarlo. Yo le dije, ¿cómo así? Digo, estate tranquilo. Me dice, pero eso está duro. Eso está a nivel. Digo, pero tú sabes cómo es la vaina. Eso tiene que llegar a él primero. Eso no es así. Tú viviste la experiencia en lo que tú, lo que yo canto, lo que yo canto verídico, mi hermano. Todo lo que yo canto. ¿Etuviste preso? Estuve preso, desafortunadamente. Vamos a hacer una pequeña pausa con los comerciales y volvemos en breve. Claro, hay que pronunciar a lo que pagan. No pares de moverlo. No pares de moverlo 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 Dios quiere no te encuentres a González afuera Y te invite a una cancha hasta que alguno de los dos se muera Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que usted para el tema Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste O mal olor donde measte, sin metáforas, bastante Una mano te corta a la otra, como dijo Tempo Y las acciones no se las lleva el viento Que te perdone Cristo si existe Porque si por mí puedo cantar esto mientras me voy en tu tumba triste Que suba la mano y que no crea nadie Y si nadie la sube, la subo yo Ojalá te mueras, antiguo compadre Y nos veamos en el infierno pa' volvete a matar yo Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo Porque más de una vez no puedo entrar al infierno Y a mí no me digas tu hermano Que pa' ti soy cancerbero No ni tronco de mamagüevo Cuídese de la envidia, mijo Mirándome a los ojos, mis viejas Descansen pa' ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenías al adentirme de esta vida puerca? No crías cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo Bueno, mi gente, ya regresamos Estamos aquí, estamos aquí ya Aunque sea con calor, pero estamos on fire De verdad No es que es on fire y no Aquí estamos on fire y sentimos el calor Señores, gracias a la gente que nos está reportando su sintonía Directamente de un poquito lejos tenemos el rebote Que próximamente este 29 estará por aquí El 29 estará por aquí Por lo que se llama los Minas Radio Rebote Que está en sintonía con nosotros También en los estados juntos Está Maribel también También tenemos a la otra Maribel Que está aquí en Sabana City Que está activa con nosotros La gente que no se mueven de ahí Que están viendo a la estampa Mi hermanito Víctor Víctor, ya sabe Víctor Mantente ahí en sintonía Víctor Fibra Mío Estampa Hablamos de todo un poco De tu trayectoria Manuel no pregunta, Manuel es mudo No, es que le esté para ti Pues yo me acepto Como así un artista mío Lo voy a estar preguntando Dile esto Yo me acepto Pregunta Y no te cogí El tema nuevo El tema nuevo ¿Cómo se titula Y de dónde viene esa idea O de dónde surge esa musa Esa ideología que traes Mira El tema yo le puse el feeling ¿Qué coño? ¿Vamos a prenderlo? Pues mira qué pasó Es el del tema de ustedes dos ¿Verdad que sí? Yo estoy así Como lo van a hacer en vivo Con una pittica Yo estoy fumando mi juquita Un caper al do Aguanta ahí ¿Verdad? Y estoy así No, no, no Cuando el caper al do No aguanta No lo aguanta Muy lento Y estoy como Digo Ay, ay, yo Tengo verdad Digo Déjame Déjame yo Escúchala Escúchala Para ver si Tengo cara Ahí bala Para el que traiciona la manada Ahí bala Para aquel que se viró por lana Ahí bala Ahí bala Ahí bala Para lo que me ha cojo y doble cara Ahí bala Para lo que traiciona la manada Ahí bala Digo ese tema No, salió con calma Salió con calma Tiene 50 mil por bauta Ese le da Le da Le da El tema del feeling ahí Es que es un dembow Eso no cae El feeling es un dembow Sí Pongo una pista de dembow Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Tíramele algo Dame lírica Dame lírica Dame lírica Déjame escuchar eso Dame lírica Yeah Ajá Mira Toma Ponme No lo vendo Instrumental No lo vendo instrumental Hay que tener dos cocos Pase una vaina arriba De ese instrumental Dale ¿Cuál es ese? No lo vendo Instrumental no lo vendo De químico Ok, ok En sintonía con nosotros Mi compadre Dale Dale Llegó ahí Bien Sube lo que no lo oigo El brillo que yo tengo No lo paca Ni tú paca Ni la moña que te busca En este coro Somos Si tú no muerdes Por lo menos ladras A mí no me hables paca Que a mí tú no me opacas Lo tenemos costo Tenemos lo que es La maldita rabia Que tú no puedes tener Yo ando en malo coro Y no sé Tú sabes hacer Cuando tú intentas jalar Hace rato que jales De montura De dinero Bien Y si prendo Más que bien De talento estamos bien Mejor dicho Más que bien Le estampa Y níquel Bokes A nivel de calle A mí me guardan el respeto Tengo flow Y todo tau Y tengo pila de talento Y tú quieres coger view Y son en el mundo entero ¿Qué? Que te mató Y que lo que tú dices Necesitamos sonando En todos los países No más ves que se nos pare Mucho menos Quien nos pese No nos obliguen A que mangue la cola De un quince Y te haga el saludo Y te la pise Y si te asustas Porque jalo Y no soy bulto Tengo más valor que todo Y más valor que mucho Delincuentes al fin Somos muchos Y pa' darte piso Mis panas No me encapucho Cuidado que por rabia Ninguno te hemos quedado Vendemos del producto De la que tú te ha dado Wow O sea me marco Estoy tamo burlao Y si me pongo Pe' esta vaina Tú me haces lo mandao ¿Estapa? Aplauso, aplauso Para el estapa Después no me digas Que no te pasaron El micrófono Amo un bulto Y vengo con una tiradera Amo un bulto No, no, no Espérate, espérate Tiradera pa' quién No, no Ahorita Estoy quillao Con un par de guachupiteros Estoy quillao Con un par de guachupiteros Que están hablando Saco de disparate Dime uno ¿Eh? Hasta corriente Te está dando A correr los lakers Ay mi madre No, yo No te apures Que a ti te va a ir A esa tiradera Boker El manganzón Está bien Dame Luque Tú rapeas Yo le meto Ahí a veces Ponme la mima La mima Él te ha intimidado Pero él es duro No, no Esa no Ponle El caperdo 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 Pa' él ¿Cómo es Luquey De Brian Mayer? Luquey Ay, 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 ay Pues tú eres duro El tigre duro Bueno Si él anda El tigre duro Lo que pasa es que Yo le tiré Fue de ahí Y digo Ven que tengo una entrevista Fue de ahí Yo lo agarré fuera de base Llévate de mí El tigre duro Seguro ¿Qué tiempo tú tenías Que no hacer una entrevista Níquel Boque? Pila Pila de tiempo El tigre está Ah, porque Él es que la hace Somos nosotros Que la hacemos La entrevista Él nada más está ahí Dale Yeah El analyzer Get the fire Rompe Rompe Yo sigo Para frente Aunque muchos Tieren la mala Todos se comparan Pero ninguno Se igualan En la mira La tengo Redies Contando tu cara Mi loco Andamos manada Hey, hey Recién Pequeño Que Nos somos La llorda Mucho Antes de salir Parecen los zombis Salidos Volquí Un día Y en el rock No se puede Dormir Sí Y el día México Por Madrid Llegan los paquetes 7 a 5 Para mí Vamos Tenemos La movida Siempre en play Acoteca 1 4 6 5 Por Salen Tu Cabeza La espaciva Revienta Salir No Cuando Entra La Mía No Se Tranca Y Se Enfleta Refleta Ale Aplausos Aplausos Para ti Pero tú Le llega La letra Tú le llega La letra De él No son del patio No son del patio Tú le llegas No son del patio Claro Es algo Tú sabes Pues órale hermano El tigre Viene fundido De México El tipo Está bien Como hablan Un amigo Mío Vamos a empezar Por él Para dar las redes sociales A la gente Cómo nos comunicamos Contigo Y eso Nickelboker Nickelboker Eso es de USA Instagram YouTube Facebook Porque tú me estás ignorando La gente quiere verte la cara Nickelboker Es que él es tímido Mírame para allá Para ver Para allá Mírame para allá Él igual que la señorita Ahora mismo Vamos al cambio Sí Vamos a cambiar Ok Yo te veo a ti Y me reflejo para atrás En huevo Porque estamos Sí Estampa La redes sociales Es suya Vamos con el próximo invitado Estampa Déselo 8098 Bueno así que dale Pero si usted me quiere Encontrar en Instagram Bacano Desde que usted ponga La estampa Déselo Sin la Estampa El título De la nueva canción Déselo a la gente Para que te busquen Y después de un feeling Vamos a pasar la chile Tú la tienes ahí Ves la mate La tipa no bebe Sin el whisky Ella se carama Por un whisky Ella lo que quiere Es darle al feeling Y después de un feeling Vamos a pasar a chile Pero el ruling La pita no bebe Ay mi madre Un aplauso para el bosque Un aplauso para el bosque El estampa Es muy duro Sí es duro El estampa El estampa De la zona de Bulín De la zona De este muchacho De Miguel Mannyados El treto Esa gente Sí Oye Esos tigres Tienen que decirle Papá El estampa Todito Todito Dénselo 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 Vamos a una pausa Mete manos con los virales De Aduro En breve Bien Vamos a una pausa Dale Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea 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 Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea 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 Cuando ella mueve la chapa El chapa El chapa Mr. Jerry Produciendo Rain del Boy Lucha Lucha por tu sueño Piensa como rey Trabaja como plebeyo Dice Filipense En escrito Todo lo puedo La vida solo es Una Solo escrito es eterno Lucha Lucha por tu sueño Piensa como rey Trabaja como plebeyo Dice Filipense En escrito Todo lo puedo La vida solo es Una Solo escrito es eterno No te detenga en el camino Te es pendiente que tú vales No importa cuánto te caiga Sino cuánto te levante Lleva en tu mente Mi hermano La certeza Cuando quince se te abren Una puerta se te cierra Si tú sientes que tus fuerzas Te van y te dejan sola Te es pendiente que Jesús Te la solucionas toda Todo eso es foca tuate Bien de todo corazón Esta canción es dedicada Para aquel que criticó Retablece tu fe Y con ella tu aliento Para que siga adelante No te aflija por eso Arriba ese ánimo Y sigue adelante La vista siempre al frente Pero a paso de gigante No devuelvas más por mal Devuelve más por bien Que así te lo dejo Dios En la tabla de la ley No devuelvas más por mal Devuelve más por bien Que así te lo dejo Dios En la tabla de la ley Lucha, lucha por tu sueño Piensa como rey Trabaja como plebeyo Dice Filipense en Cristo Todo lo puedo La vida solo es una Solo escrito es eterno Lucha, lucha por tu sueño Piensa como rey Trabaja como plebeyo Dice Filipense en Cristo Todo lo puedo La vida solo es una Solo escrito es eterno No desmayes y persevera Y rompe las ataduras Encomiéndate al Señor Y vendrán añadiduras Todo eso Porque actuate Viene de todo corazón Esta canción Es dedicada Para aquel que criticó Confía en tu talento Que por algo Él te lo dio No desmayes y persevera Eso te lo he solto yo Y si te sueno diferente Lo que yo quiero es que No te rinda Y en tu sueño Nunca dejes de creer Lucha, lucha por tu sueño No desmayes y persevera Lucha, lucha por tu sueño No desmayes y persevera Lucha, lucha por tu sueño No desmayes y persevera Lucha, lucha por tu sueño No desmayes y persevera Lucha, lucha por tu sueño Piensa como rey Trabaja como plebeyo Dice Filipense en Cristo Todo lo puedo La vida solo es una Solo escrito es eterno Lucha, lucha por tu sueño Piensa como rey Trabaja como plebeyo Dice Filipense en Cristo Todo lo puedo La vida solo es una Solo escrito es eterno Frendel Voice El orden Mr. Jerry Produciendo Yo no quisiera jodirla con esa vaina Si El se lo merece El trabajó para eso Además lo traicionaron Ladrones Me engañaron Ladrones Que lo que es diablón Te veo más humilde Ahora que no es pegadico A mi que me importa Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe En tu cocina En tu cocina Elcuartelmusical.com No se demente a eso No se demente a eso No se demente a eso Acuérdate de cuarentena Van a correr mucho Ahora mismo se han desaparecido mucho Imagínate después de esta cuarentena Oye, si Luis me sobrevive Si Luis me sobrevive Después de esta cuarentena No se da tan Oye, si Luis me sobrevive Solo no se rompe Yang un ganchito ahí como de niña, Halo Fox que dice que no, uff, falló, uff, ay le dio a Capricornio ahí, le dio, ahí va Capricornio, películas se están tirando, uno, dos, un opal con la cara, Halo Fox que está gritando más que un niño. Bueno, bueno, ahora sí, actualmente, esos dos que están ahí, lo que pasa es que ahí están cuando estaban en hoy, ese es el Wismin y Edwin dándose un par de trompas ahí, pero estamos aquí en vivo. Ay, mi madre. Esa no es la pelea, porque la pelea es la que yo le doy un nocao y cae de una vez. Esa es la misma, esa es la misma. Ah, esa es la misma. Porque aquí se dijo, aquí se dijo que tú no viniste el próximo, el pasado, el pasado. Porque tú le cogiste miedo. A Luismin. Bueno, a ti te acaban aquí de que. Que tú le cogiste miedo. Estaban guapas aquí ya las mujeres. Que tú le cogiste miedo y no viniste por eso. Las mujeres saben y todos los salseros saben que Luismin es mi hijo. ¿Cómo? Es mi hijo. Ese muchacho lo estoy criando yo. O sea, salió buen mozo por ti. Salió buen mozo por ti. No, pero. Ok. Él te hizo un regalo de un video de que nada más, el vuelo costó 2.500 dólares. Dice él también. Él fue a hacerte un video para allá. Para Nueva York. Bueno. Te hizo ese regalito. Yo lo que quiero es que él haga su trabajo bien, porque realmente el trabajo no está llegando. Luismin es mi hermano, mi hijo, y yo quiero de verdad que él meta manos. No se está sintiendo el Meneo. No se siente. Bueno, nosotros sí estamos viendo lo tuyo. Incluso, no Manuel, incluso él buscó numeritos aquí, que vamos a hacerlo como él lo hizo también. No, lo que pasa es que eso. Él buscó unos numeritos por ahí gato. Es que hay números que son reales, otros son inreales. Desde cuando la primera vez de Edwin. Hay que hablar con números. Olvídate de esos números. Yo creo que. Porque en YouTube se compran views. Yo creo que los reales números son las fiestas, lo que la gente te llama. Yo quiero a Edwin. Yo quiero a Edwin. ¿Qué tiempo tú tienes en la palestra del gusto popular en la República Dominicana y en el extranjero? Yo tengo ya alrededor de casi ocho años profesionalmente. Ok. Trabajando. Bueno, Manuel, ¿sabe qué es de los inicios de cuando comenzamos? ¿Ya ha hecho vidas mundiales? ¿Cero kilómetros? Sí. ¿Por cuáles países has estado de visita haciendo gira? He estado por Europa, he estado por Estados Unidos, por algunas islas como Argentina. O sea, Suramérica. Aruba, sí, Suramérica. Aruba, Turca, Sicaico, Puerto Rico. Bueno, el gato también. Pero la cosa está bien. Señor, un aplauso y bienvenida a Gato Promotion. Dame un aplauso al gato, que es un tipo que siempre está espajado con nosotros. Póngase, póngase los audífonos, gato, ahí. Para que oiga, la suya es esta, gato, aquí, mirenla ahí. Gracias, gracias, Manuel Flo por la invitación al programa y Edwin, el futuro de la salsa, que ahora mismo... El gato casi lo estamos involucrando para que nos traiga los chismes y los juideros aquí. Elijo un día, o martes o jueves. Y ahora mismo... O martes o jueves. Para que venga y haga los libros a la una de la tarde, lo vamos a esperar. Edwin ahora mismo tiene un tema en la palestra. Uno de los... Dentro de las cinco salsas que están sonando. Muy bien, sí, claro. En el top cinco, está top cinco, sí. En el top five. Top five, five. La de Edwin está bien posicionada, tanto en las redes sociales como en las emisoras a nivel nacional. Y él sube siempre bien. Edwin siempre está entre los primeros cinco y diez en la plataforma, en la latino, en el monitor latino. Siempre Edwin sube. Y quiero aquí... ¿Cuál es la cámara mía? Esta. Esa y esa. Esa y esa. Y quiero ver a mi hijo Luis Mí. Ay, ay, ay. ¿A quién? ¿A quién? A mi hijo Luis Mí, dentro de esos diez. Dentro de esos diez. ¿Cómo? Así que Luis Mí, ponte la pila, que te quiero ver ahí en esos diez. El tema nuevo, mate, lo vamos a meter en mano de una vez. Dale. En exclusivo para la jefa de las estrellas, Lilian. Lilian Montero. Pero oye, qué bien se está escuchando ahí los nuevecitos de Edwin, el futuro de la salsa. Comiendo, comiendo, comiendo con flow. Ay, qué bien. Mujeres, lo tenemos aquí ya. Ay, Dios mío. Dios está hablando. Trae las bendiciones, Edwin. Trae la bendición del aire. Edwin. Te voy a decir algo. Quizás, primera vez, me gusta tu flow. O sea, orgánicamente me gusta tu estilo. ¿Tú me entiendes? Porque tú eres una persona que transmite sencillez y humildad. ¿Tú me entiendes? Tú no tienes que ponerte un traje. O sea, tú en esta entrevista lo has dicho todo, nada más, con la sencillez de cómo has venido. Sí, sí. Yo estuve, estoy trabajando en otras áreas, que el gato sabe. Y de paso dije, no, tengo que estar aquí. No me digas que vas para Hollywood. Tú sabes que falta uno, es rápido y furioso. Vamos a hablar por ti. Es rápido y furioso. ¿Va a entrar en la industria del comercio? Estamos en la industria del negocio, de lo que es bienes raíces. Estamos trabajando en muchísimas cosas. Edwin es arquitecto de profesión. Pero miren, señora, aplauso para Edwin. Un muchacho que ha ocupado su tiempo también. Oh, pero Dios. Graduado de la mejor universidad de la República Dominicana, la UAD. Claro, esa es la de verdad. Esa es la de verdad. Hay que se aprende, porque hay que tener vocación para ir a brincar para el de Peñón y los juideros cuando se alman ahí. Hay que estar atento para esto. Edwin, háblanos sobre lo que has podido vivir durante esta pandemia. Y también, en realidad, lo que te ha dejado marcado. Vamos a bajarlo más, que esté más rápido. Miren el baile del control. No, está ahí, está ahí, está ahí. Está en 16. Sí. Ok. Háblanos de eso, Edwin. ¿En qué te ha marcado? ¿En qué te ha favorecido? ¿Cuál ha sido tu experiencia sobre esto que está pasando día a día en la República Dominicana y mundialmente? Bueno, la verdad que me ha marcado muchísimo porque tengo muchas personas cercanas que han muerto por medio de esta situación. Cada día estamos tratando de cuidarnos un poquito cada día más. Esta pandemia ha puesto que muchas familias se unan. Realmente yo mismo estoy que comparto más con la familia. Le doy más valor a la vida. Trato de ser más humano porque realmente uno se muere de cualquier cosita. Por medio de esta pandemia uno se ha dado cuenta de esto, de lo que es la vida, que corta es, que se puede ir en cualquier instante. En cualquier instante, así mismo es. En la entrevista pasada con Luismi, él comentó que la mayoría de tus canciones tenían auto-tube. ¿Sería cierto o...? Lo que pasa es que las canciones mías, que él comenzó a trabajar luego con Victor White para trabajar profesionalmente. No digo que él trabajaba antes, no era profesional, pero cuando comenzó a trabajar profesionalmente con Adiós, Amor y esos temas que él ha sonado un poquito. Yo diría que todos los temas tienen cierto por ciento de auto-tube, porque es parte de la afinación, es parte de modular. Sí, Victor White, que en paz descanse, es un hombre muy profesional. Hacía la cosa bien. Él siempre pasa la cosa para que quede perfecto. Y bueno, ¿qué te digo? Desde la primera canción que yo he trabajado, han tenido un buen resultado. Gracias a Dios, las canciones han funcionado bien. Luismi está comenzando ahora, como quien dice. Está gateando, está gateando. Le falta mucho por recorrer, le dio un buen cantante, tremendo intérprete, pero le falta todavía coger un agrajo. Emanuel, dile tú, Manuel. La guerra, un poquito más, pero ustedes van bien. Bueno, así que, Manuel Flo, vienen los saludos especiales para las Corazonistas, Josefina, Rodríguez. Estaban esperando esas mujeres. Iber, Iber, Jorge, Susy González, Pompeyo, 25, activo. Pompeyo, 25 está por ahí. Mi, 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 buen artista, Pompeyo. Bándale un saludito ahí a las Corazonistas. Corazoncitas o Corazonistas. Corazonistas. Corazonistas, muchas bendiciones. Aquí está tu servidor, Edu, en el futuro de la salsa. Así que estamos a su disposición. Sigan siguiéndonos en Instagram, Edu, en el futuro de la salsa, en todas las plataformas digitales para que estén activos con todas las canciones nuevas. Y próximamente viene el video, callándole la boca a Luis. ¿Cómo? Dame, 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 dame dos acapellas. El de la primera pegada tuya y ahora el del tema nuevo. Vamos a hacerlo. Dame, regálame, primero. Acuérdense que hay una macarilla puesta para que no estén ni que que se oyes real. No, pero él puede hacer esto. Edwin Taki. Él puede hacer esto. No, no, tranquilo. Dale, Edwin. Vamos a hacer un pequeño remix. Eso, güey. Claro, un poco rípe que hay. Ok, ok. ¿Qué tal? Hay otra que dice, la protagonista de mi buena historia, la que es buena amante si estamos a solas. Hay otra que dice, regálame tu risa, enséñame a soñar. Otra que dice, ¿cómo que dice, gato, disparo al corazón? Con, eh, conocer, no, eh, ¿cómo se llama esta? La nueva, la nueva. La que tenemos en cue por ahí, sí. He bebido, gato, he bebido. He bebido. He bebido para ver si te supero. He bebido porque todavía te quiero. Demasiado éxito. He bebido porque las fotografías que has subido con tu nuevo amor solo me causan dolor. Que te lo crea tu madre. Que te lo crea tu madre. Yo no te creo nada. Me estabas engañando. Quién sabe desde cuándo. Pero todo en la vida se paga. Todo en la vida se paga. Cogía ahí. Wow. Aplausos, aplausos, señores. Ay. Ay. Que tenía otros trucos. Había mucho. Que tenía otros trucos. Bueno, en vivo que estamos aquí, señores. Ay, 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 ay. Mira, a todos los temas en los estudios se les hace una mezcla y una remecla. Es obligado. Es obligado. Eso es lo que se llama, como dicen los productores. Para empatar los instrumentos que se tocan en vivo en los estudios con la voz del artista. Para que salga en un empate. En un tiempo, en el tiempo debido. En el tiempo debido entre ritmo y voz. Y voz. Entonces, Luis es un artista que yo respeto mucho. Admiro. Pero él no dijo algo. Porque a todas las grabaciones se le hacen mezcla y remecla. Y además, Edwin tiene conciertos en vivo en YouTube. De temas que lo cogen desde la tarima. Y los DJs lo suenan. Y eso es en vivo sin autoetune y sin nada. Eso es en vivo sin autoetune y sin remecla y sin nada. Aquí tenemos un maestro del género salsa. Aquí tenemos al maestro Roger Mejía. Aplauso para Roger Mejía que está con nosotros aquí. Ese Roger es muy duro. Roger Mejía, hermanito. El apoyador de los salseros le apodé yo. El apoyador de los salseros. Roger, aquí tenemos a Edwin. Si tienes alguna pregunta para él que está aquí con nosotros. Roger. Edwin, bueno. Edwin, para mí ha sido uno de los propulsores de la nueva. Que no ha conocido todavía la palabra descanso. A pesar de la pandemia. A pesar de tantas cosas que el mundo ha obtenido. Yo creo que Edwin ha sido como... Se sigue apodando como su segundo apellido. Que es el futuro de la salsa. Para mí ha sido incansable. Ha sido una persona que se ha mantenido a pesar de tantas cosas. Como dije anteriormente. Y su nombre ahí sigue todavía. El futuro de la salsa. Edwin es uno de los más completos. Carisma, voz, humildad, juventud y letra. Es uno de los pocos que ahora mismo se puede subir en una tarima. Y te puede dar un buen concierto. Para mí Edwin es uno de los mejores. Mi hermano. Te auguro todos los éxitos del mundo. Y sabes que siempre vas a poder contar con nosotros. Con el apoyo de locutores, DJ. Y de corazón mi hermano. Muchísimas felicidades. Amén, amén. Amén, amén. Mi hermano. Muchísimas gracias. De verdad que hay un cariño. Usted lo sabe. Y estamos aquí trabajando en medio de esta situación. Y haciendo lo mejor posible. Para que la música siga llegando a esos corazones. Amén, mi hermano. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias que vino Edwin hoy. Nos están dando agua con burbujas y hielo y de todo. Edwin, me siento. No, eso no es agua. No, mira, tiene burbujas. Mi hermano, gracias. Siguiendo en el tema. Tú eres uno de los artistas que, o sea, tiene esa rigidez en, o sea, de desplazarse en el ritmo salsa, en cualquier pista. Porque he sabido verte en vivo. Y soy un fiel seguidor desde que saliste. Gracias a Manuel Flow, a nuestro compañero que partió a Día y Miedo. Que Dios lo tenga en gloria. Amén. También. También. Me veo maravilloso ahí. Entonces me deja la cámara a mí, ese abusador. Porque, ¿por qué? Yo no estoy hablando. Suerte que tú en vivo. Cámbiame la cámara a Edwin ahí. Abusador. Pídale permiso. Salud haciendo hueca ahí. Yo dándome un trago de este delicioso se ve. Entonces, he visto el desplazamiento en lo que es el ritmo de la salsa. Te puedes, como que cuajas en cualquier pista de salsa. Es debido a eso a que has estudiado canto, has tenido una ayuda. Ese conocimiento, ¿de dónde viene? Yo creo que es cuando uno se empeña en un tema, uno se entrega. No es el que más sube ni el que más canta. Es el que más conecta. Y el que más gusta. Y el que más gusta. Eso se trata de eso. No es el que más cante. Porque Luis me canta, volviendo a Luis, Luis me canta bien. Pero no es cantar bien, es gustarle a la gente. Yo te tengo un reto ahora. ¿Cuál es el reto? Vamos allá. Tú te sabes el recuerdo de adolescente, ¿verdad? No, no. Está bien, ok. Pero entonces tú haces esto. Pero tú haces un tema adolescente muy bien. Pero espérate. Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo de todo el tiempo que viví contigo. Eso es lo más a Luis. Claro. Eso es voz finita, Vidal. Es un tigre, es un tigre. Eso es voz finita. Este canta más, un chismar. Una voz más grave. El video, ¿qué tienes pensado hacer en el video? De Steve Finder, va a decir tú ahora, ¿verdad? Estamos haciendo un trabajo con mucho cariño. Eso es una sorpresita. ¿De la mano de quién? ¿De la mano de quién? De Baby Finder. Ok. Así que viene algo bien sabroso, bien organizado. Una buena producción. Así que no es que cantar en una calle, ¿no? Se atreve. No, no, no. Es algo bien producido. Edwin, yo le voy a recordar algo muy agradable. No para los demás, sino para usted. Yo recuerdo 2014, 2013, casi terminando, cuando empezamos a hacer los trabajos reales en la calle. Que a mí llegaban casi todos los salseros que estaban sonando en esa época. Ese día llegaron siete. Ese día llegaron siete. Llegó Edwin, llegó Pacolet, llegó Gillo, Cristian Besset, Miguel Méndez, Israel La Loba, otro que estaba con el manager de Israel también. Con Giga Mí, con Giga Mí, con Giga Mí. 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 No, había otro, cantaba muy bonito, un flaco alto él, sí. El gato seguro se acuerda de eso, de ese artista. Siete artistas. Pero estaba también pegado Danáez y nuestro hermano también, compañero, que ahora resulta que todavía estaba trabajando en otro tema. Félix Manuel. No, pero claro. De esa época que arrancaron que habían once salseros pegados. Las fiestas se hacían con los salseros. El dembo estaba en baja, no había demboceros pegados. Realmente, creo que nada más así, fijamente en la palestra se han mantenido Edwin y Félix Manuel. Los demás han quedado un poquito rezagados. Ellos dicen que no, que es el género. Yo digo que es la falta de trabajo. Edwin, ¿qué pasa en esa desunión? No hay unanimidad entre los salseros. ¿Qué ha pasado ahí? Está mejor ahora. Oye lo que pasa, contestándole a lo que dice Manuel. Los muchachos tienen temas, han trabajado. Lo que sucede es que el negocio es muy costoso. Está difícil. Está un poquito difícil. La situación está bien difícil. Para grabar un tema se necesita mucho dinero. Un tema salsa bien logrado, trabajado. Por ejemplo, con el maestro Víctor White, con Wilber y los demás profesionales que están por ahí. Es muy costoso. Entonces, cuando un tema no conecta, que tú no tienes retorno, es muy difícil seguir invirtiendo. Después que tú inviertes 100, más o menos, o 90 mil pesos. Sí, pero hay un factor. Según me han dicho algunas personas, es que no todos hacen lo que tú haces. Tú no te olvidas de tu gente. Tú sigues siendo igual. Tú hablas con todo el que tú hablabas del primer día. Claro que sí. Tú le cumples a todos. No será que algunos de ellos se vivieron la película y se han quedado en el espacio, flotando en el Internet. Eso sucede también, que hay muchos de ellos. No, ya yo soy fulano, yo tengo un nombre, ¿para qué yo voy para Luminas Radio? Hay muchos de ellos. Esto lo ve mucha gente. A veces no le dan importancia a las cosas. Uno que lo sube a YouTube, que el otro lo comparte. Que, ah, pues mira, Edwin tuvo ahí. Edwin, tú has tenido colaboraciones con este arreglista y productor a nivel de salsa, sea Freddy Junior. No. ¿Has tenido la oportunidad? No. Ok, él subió un video haciendo un cover con una de tus canciones, por eso lo digo. Muy buen arreglista en lo que es Género Salsa, lo puedes buscar. Sí, lo conozco, es un buen profesional, es de lo nuevo, se puede decir, de lo que están haciendo el mejor trabajo. Y es una excelente persona también, Freddy, así que espero algún día trabajar con él. Yo me encuentro como que tú lo ayudaste a Luis, me lo llaveaste con la izquierda la mano. Él se comportó con mucho respeto hacia ti, tú sabes que debido a cierta cosita que la gente le tira como arena a uno para que pelee. Pero fueron cosas, ciertas tiraderas con respeto, como llaveándose. Entonces yo lo admiro a los dos. Vamos a darle un aplauso a lo que ustedes han hecho muy bien, que es algo muy, muy... Muy... Lo que no hay que dejar es... Con altura. Ahora, yo lo dejo aquí en una tarima, cantándose de uff, saco de voz, saco de voz. No, yo me quille, el mes que viene lo traigo a los dos. Pero, pero... Junto. Pero... Se trata de Manuel. Sí. De no darse los guantes, porque este... Bueno. No traigan guantes aquí, señores, porque aquí... Si es por los brazos. Si es por los brazos, ya ustedes saben. Edu, y me lo llave y me lo deje inconsciente, es que no hay para nadie. No le pase como a los foques. A los salseros, perdón. Sí. A los salseros que hagan como hacen los muchachos del género urbano. Eso es lo que se está tratando. Únanse, salseros. Unidad. Para que el género perdure. Unidad. Vamos a trabajar. Y como dijo Manuel, hace un momentito ahí, Manuel dijo, ¿qué pasó con ese grupo de salseros de los siete que fueron, que solo está Edwin, Stafford y Manuel? Muchos de ellos... Eran once con Danae. Danae también estaba pegado, sonando duro en esa época. Muchos de ellos se cansaron. Jehú, el rey, estaba. Ya me acordé de lo que faltaban. Estaba Jehú, sí, sí. Estaba Jehú. Y había una invasión de salseros. Claro, había salsa, 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 entonces... Y el género estaba bien. Es tanto así, yo nada más pongo dos salsas. La suya y la de Jehú. Hay uno que se ha quedado, que también es Pacolet. Pacolet es un joseador y logra grabar un tema y mantenerse. Así como se ha mantenido Félix y se ha mantenido Edwin también. Pero quedan pocos los salseros medios tradicionales, como César Pili y eso. He notado que el mismo Gillo ha bajado la guardia. No, no, Gillo tiene un tema pegado ahora. Sí, pero que no se siente como se sentía antes. No es por la pandemia, porque hay de emboceros pegados actualmente. Ahora mismo, le dije un top five ahorita. Hay cinco temas. Cinco temas. Lo tienes, menciónalo, menciónalo. Mira, está el de Gillo, Sálvame, que está número uno ese tema. Porque aquí hay que decir la realidad. Claro, sí. Yo trabajo con Edwin, trabajo con unos cuantos salseros, pero tengo que decir la realidad. Ese tema de Gillo está increíble en la calle. Muy duro. Está metido también a nivel de las redes sociales y los DJs sonándolo bien, dándole duro en los live y lo en vivo que le ha gustado ese tema de Edwin. Aquí me quedo contigo. Hay un tema de Félix Manuel también que está gustando mucho que se llama Bendecida. Ahí sale un amigo mío en ese video que lo tengo aquí al frente. Bendecida, ese tema está muy bien. Y Alex Mato, que tiene un tiempo que no conecta con el público popular. Alex Mato también está. Está con Llama en Terés, sonando bien, Llama en Terés. Y la chiquita Timbán tiene unos cuantos temas ahí que están entre... Amagando. Están amagando, pero hay un tema viejo de ellos que ha resurgido y está por meterse en la calle. Edwin. Que se llama Vete a llorar a otra parte. Ok. A llorar a otra parte. Ese tema está muy bien de la chiquita sonando también en lo que es desde que comenzó la pandemia. A los otros salseros que se pongan la pida. Eso es así. Vamos a recuperar el género, que todavía la salsa no está al nivel del... Manuel, una petición, Manuel, una petición. Bueno, viene el hijo. Aquí para Edwin, no. Que dicen las mujeres que te quiten la mascarilla y que te le pare un ching ahí para ver qué es lo que es contigo. Ay, no lo creen. Míralo ahí. Míralo ahí. Bueno, Edwin, hay mucho corazón y hay muchas mujeres. Dile que me perdone, que tú ve a mi hermana muere. Casi, ya tú sabes, casi muere en la película. Que se lo voy a deber, que estaba... Ok, aunque sea párate y quítatele la gorrita, la gorrita ahí. Claro que sí. Señores, miren a Edwin. A esa, a esa. Y quítatele la gorrita, la gorrita. Y ahí, ya. Señores, miren a Edwin, a él, Josefina, Susi, González. No, qué pasa, yo creo que en Cumprimo de Vidal que está ahí, ese Edwin que está ahí. El juidero, ese Edwin. Edwin, para culminar, para cerrar con broche de oro, lo vimos muy activo en lo que fue al comienzo de la pandemia, con, dando aportes a los DJs, a diferentes asociaciones, un consejo a los demás, qué se debe hacer, que algunos que no tomaron en cuenta también, a lo que es, a lo que son los impulsores de la música en la República Dominicana, que somos nosotros los DJs y locutores. Ese consejo, te lo dejamos a ti ahora para que se lo dé y le dé a todos. Bueno, este consejo tiene que ver con lo que dijo Manuel ahorita. A los colegas hay que perseverar, hay que seguir luchando, hay que seguir joseando, porque, como dice Manuel, yo en medio de todas las situaciones, yo sigo joseando, sigo trabajando, y gracias a Dios me mantengo ahí en la palestra, como se dice. Y nada, vamos a seguir buscando de Dios, hay que agarrarse de Dios, vamos a agarrarnos de Dios, a trabajar con cariño, y vamos a seguir para adelante, como dicen. Y quiero darle la gracia también a Manuel, aquí, porque Manuel fue, se puede decir el primer DJ que me abrió la puerta, y que me dijo, venga, que yo voy a trabajar con usted. Y yo esta carrera se la debo como al gato, como a los DJs, así que muchísimas bendiciones a Manuel, que sigue también trabajando en el proyecto. Así que muchas bendiciones. Bueno, así que estuvo compartiendo con nosotros, Edwin, El Futuro de la Salsa. Las redes, las mujeres que quieren las redes. En las redes sociales, Edwin. Es sencillo, Edwin, El Futuro de la Salsa, en toda la plataforma digital, es sencillo. Bueno, mi gente, así que lo dejamos con los anuncios, a los que... Los comerciales, a los que justifican esto aquí. ¿Me entiendes? Como los anuncios ya, máster. Dale. ¿Cuál es la cuarentena? ¿Vas a correr morir? Cuando ella mueve la chapa, al piso lo trapea. No pares de moverlo. No pares de moverlo. Yakuza Studios 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 848-239-8369 Ya lo sabe Estamos ubicados en San Isidro En la zona oriental O sea, usted no va a coger tapón Usted llega en su motoconcha Y se monta en su maquinón Ahí, ¿cuántos dólares son? Eso es barato Usted le dice que lo mandó La gente de Comiendo con Flow Y ya Y ya, punto Problemas resueltos Ponme la imagen ahí De Kitty Bowles Supli también Centro de lazos Y listones Todo tipo de vinilo Todo tipo de vinilo Ahí está en pantalla Los números son 570-4060-0261 Kitty Bowles Supli Por Instagram Supli Supli Vamos a ayudarte ahí Supli Supli Ya saben Los estados juntos Kitty Bowles Los pueden buscar en Instagram A las féminas que tienen niñas Ahí hay una gran variedad Manuel De cintillos De centro de lazos Los míos son varones Listones Y vinilos Al medio que ponen un cinturón Porque en la cintura Para que se defiendan Los otros muchachitos Manuel También hay otras recomendaciones Manuel Hay otras recomendaciones Dale Ahí está también La gente fuerte A nivel de boldado Impresos Uribe Ahí en Villaduarte Tú tienes una cámara Para ti Vidal Impresos Impresos Uribe Ya ustedes saben Y imprentas Hermanos Uribe También activos Puede contactarse En el número 829-891-9685 Y también Por el número Por el número 809-224-1190 También la gente Recuerden Suscribirse En nuestro canal Que se llama Suenan To Ahí ven todas las entrevistas Todos los programas En nuestro canal Suenan To Así que Ya lo saben Anote ese número 809-475-6801 Línea de contacto directo Vía Whatsapp Pueden llamar Vía Whatsapp Aquí al programa Así que Ya lo saben Nos vemos El próximo martes Excusa para Nuestros colegas Que no vinieron hoy Pero son cosas Un poquito personales Entonces nos vemos Ya lo saben Bueno así que Estuvimos ahí Comiendo con Flo Hoy estuve En una entrevista Grandiosa Con Edwin En el futuro De la salsa Que nos la debía Y la estampa Y la estampa Señores Nos vemos El próximo martes Ya ustedes saben Bye 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 bye